Y de Rioja para ti, el sonido de los caribeños, óyelo bien Soñaré que me quieres, soñaré que me amas Soñar no cuesta nada, si no me basta tu mirada Sueño que te quiero hasta el delirio, que correspondes como lo que enamoradas Y no quiero despertar, solo quiero soñar, porque duele enfrentar la realidad No me quieres, no me amas, para ti no, no significo nada Como amigos, tú me miras, te esperas son mis sueños, mis esperanzas No me quieres, no me amas, para ti no, no significo nada Como amigos, tú me miras, te esperas son mis sueños, mis esperanzas Música Soñaré que me quieres, soñaré que me amas Soñar no cuesta nada, si no me basta tu mirada Sueño que te quiero hasta el delirio, que correspondes como lo que enamoradas Y no quiero despertar, tan solo quiero soñar, porque duele enfrentar la realidad No me quieres, no me amas, para ti no, no, no significo nada Como amigos, tú me miras, te esperas son mis sueños, mis esperanzas No me quieres, no me amas, para ti no, no, no significo nada Como amigos, tú me miras, te esperas son mis sueños, mis esperanzas Música Y de viola para ti, el sonido de los caribeños Oyeron bien Música Música